Una de las instalaciones que tenemos acá es un avión. Tuvimos que entrar un avión y colarlo completo, un avión que funciona. Yo creo que el material siempre va en dependencia de la idea. Vamos a meterle con la parte de la cola hacia adelante. Este espacio es el que necesitamos para poder donciar, para poder pasar. Cada material para nosotros significa una narrativa diferente. Si tú escoges un plástico es porque estás contando algo con ese plástico. Cada material siempre lo elegimos cuidadosamente en dependencia de la narrativa de la escena y de la obra que estamos eligiendo. Las obras de nosotros son muy costosas de producirla en una circunstancia que no sea en Cuba, digamos. El deseo por el material siempre fue el mismo. La intención conceptual del material siempre fue el mismo. Lo que pasa es que en algún momento no tuvimos siempre esos materiales a mano. La diferencia es que hoy día sí lo tenemos. El deseo por el material siempre fue el mismo. El deseo por el material siempre fue el mismo. Y es justamente lo tenemos. O El deseo por el material siempre fue el mismo. Gracias.